Estamos con una vecina que nos plantea una situación, necesita de la solidaridad de la gente. ¿Cómo es tu nombre? Wolf Alicia Inés. Repetime tu apellido. Wolf Alicia Inés. ¿Cuál es tu edad, Alicia? 53. ¿A qué te dedicas? Nada, jubilada. ¿Por qué estás jubilada? Por incapacidad. ¿Cuál es tu incapacidad? Tengo problemas de psicológica y columna. ¿Tenés a cargo una menor? ¿Qué sería tuyo? Mi hija. ¿De qué edad? 9. No, 10. ¿Ella sola? Sí. Conmigo, sí. Bueno, decime, ¿cuál es la realidad que te envuelve? ¿Vos hoy estás alquilando? Sí, y me voy a quedar sin... ¿En la calle? En la calle me voy a quedar. ¿Por qué te vas a quedar en la calle? Porque no voy a poder pagar el alquiler. ¿Por qué no podés pagar el alquiler si hasta ahora venís... ¿Hace cuánto que estás acá? Acá hace tres años que estoy. Porque yo estoy jubilada por incapacidad. Y no me dan los puntajes como para seguir mi jubilación. Y en cualquier momento me la cortan. Y ahí quedo en la calle. O sea, ahí quedás sin ingresos. Pero vos decidiste por voluntad propia, antes de correr ese riesgo, abandonar este lugar. Exactamente. ¿Cuánto pagás de alquiler acá? 1.500. ¿Y ya la dueña está avisada? Sí, sí. El 23 entrego la llave. ¿Y tenés lugar? No. ¿Qué es lo que pensás hacer? Y hasta ahora estoy buscando hoy una hermana que me ofreció un galpón para vivir un tiempo. Y bueno, veré qué hago. ¿Vos estás segura de que no hay una solución? ¿Ya la planteaste en otro lugar? No, todavía no. Están apelando por mí, pero no sé. Claro, pero con el intendente, por ejemplo, ¿ya hablaste? Ya he ido a hablar y como que me ofrecía si él tenía una casa de jubilados. Bueno, me dejó el número de teléfono, después te llamo. Pero en dos semanas no me llamó. Fui y vuelta a hablar. Me atendía la secretaria. Me dijo, no pudo haberte dicho una casa cuando casas no hay. Fui por tercera vez. Me dice, no, dice para octubre, noviembre, porque recién están abriendo casas y están haciendo conexiones de iluminari. Bueno, me fui a Desarrollo Social, que estoy anotada también, y APB y en Desarrollo Social. Me dijeron que por el momento no hay nada, que está todo parado. Entonces, ¿vos qué es lo que necesitas? ¿Vos querés que alguien te preste a...? Ah, aunque sea por un tiempito. Tampoco no, por toda la vida. Un tiempo que yo vea qué puedo hacer o qué se soluciona con esto. Si yo lo puedo solucionar, cuanto más antes mejor. El tema mío es dónde vivir. Porque yo la verdad que no tengo dónde ir a vivir. ¿Un familiar, otros hijos que te ayuden o aparte...? Todo en Santa Fe. No hay nadie acá en San Crepo. Bueno, ¿dónde te pueden ubicar? O sea, vos lo que te ofrecés para cuidar algún lugar, hacer de serena... Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Porque yo tareas pesadas no puedo hacer. ¿Para cuidar, digamos? Sería para cuidar. Alguien que tenga una vivienda para mantenerla limpia, para... No te digo cortapasto, porque no puedo. Pero por lo menos mantenerla limpia, mantenerla abierta. Así, unos trabajos así. ¿Dónde te ubican, Alicia? ¿Cuál es tu dirección? En Alen 1253. Departamento 1. ¿Y tu teléfono? Es 156-228-348. 156-228-348. ¿Y vos te quedarías con lo que cobras de tu hija para comer? Sí. O sea, lo que necesitas es un techo. Claro. Yo lo que necesito es un techo. Porque yo ya al 23 entrego llaves. Ya hablé. Ya está arreglado. Bueno, Alicia, vamos a ver cómo podemos ayudar. Bueno, muchas gracias. Gracias.